mira la denuncia que nos llega de cañaverales para que después te hablen del bloqueo y el embargo y la necesidad cuánto le cuesta el bloqueo a cuba en un día bueno cuánto nos cuesta la dictadura en un día cuánto nos cuestan los dirigentes en un día cuánto nos cuesta lo que han destruido los comunistas en un día era lo que hicieron con estos cañaverales mira de cuba y pa'l mundo lo que era los cañaverales del eduardo garcía lavandero del calle central en la provincia de artemis convertido en un basurero un vertedero era de central creo que a lo lejos se ven las torres que no es mentira mira las y esto es uno de los cañaverales mira esto creo que es de las cpa y maher ricondo convertidos en vertederos los cañaverales en cuba no hay caña no no hay vergüenza tierra ociosa de cuba la provincia de artemisán de la sol y ustedes recuerden que por eso es que valió un centavo un plátano una calabaza con cinco un medio te vas a comprar cosas y llevamos una alforja llena cuando todas estas tierras ya tengan mal repartida lo que tú quisieras pero las tierras estas producían de todo cuando cuba exportaba carne camagüey era ganadero éramos el primer productor de azúcar del mundo llegó el comandante le quitó las tierras del mundo se las apropió el estado primero las dieron después las quitaron primera reforma la galera y después la cooperativización y lo que pasa es que si tú hicieras un flash si tú fueras 63 años atrás esto estuviera lleno sembrado de calabaza boniato plátano de todo produciendo y tú haces flash 63 años después mira lo que qué ha pasado allí la revolución pero es que esto esto está en el 80% de las tierras de cuba cuando el desmantelamiento del 85% de los centrales cubanos hizo fidel Castro empezó ese desmantelamiento decían no ahora va a aumentar la producción de todo lo demás porque todas las tierras que se dedicaban antes a la caña ahora van a ser de cultivos varios mira si hay marabú aroma hierba fina hierba sapo hierba toro pero nada que se puede comer mira los habitantes de ahí lamentando con dolor y frustración en lo que la revolución ha convertido aquellas tierras que alguna vez fueron productivas que ha pasado y la revolución pero ahora tú le pregunta a esos mismos dirigentes ve acá y como que ustedes destruyeron todo eso y dicen nosotros le está semojada si no sabe que hay un bloqueo con más razón más tendríamos que producir aquí internamente nosotros y más tendríamos que organizarnos y más tendría no dicen que la planificación central de la economía es más eficiente porque si esto fuera la finca de un guajiro estuviera llena allí de animales producciones como tengo yo la mía pero al ser del estado mira cómo está la situación pero hay una cosa que me gusta mucho de lo que está pasando en cuba y es que ya son dos que se quieren cual de los dos más arrastrados al comunismo que se quejan de que los han dejado fuera ya sea en el caso de fabre del festival de la salsa o en el caso de a maury pérez que le han quitado el billete porque a maury pérez que lucra con la cultura cubana pero con dinero público del ministerio de cultura porque a mí me encantaría que hoy llama maury pérez que haga entrevistas y que venda a plataformas de contenido del mundo entero porque la gente quiere ver a sus entrevistados y que haga lo que entienda a no 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 pero nos enteramos mediante esta queja de maury que todo esto es financiado por el pueblo de cuba que no le pagan en su salario nada suficiente ni para comer pero le quitan muchísimo dinero para financiar estas porquerías a maury pérez anuncia que no habrá cuarta temporada de con dos que se quieran porque no hay presupuesto para los que incansablemente me preguntan si habrá una cuarta temporada de con dos que se quieran debo rotundamente decir que no este miércoles su presentador maury pérez dijo eso en el medio oficialista cuba debate porque entre ellos también hay entre cuba debate con con el isrte con telesur con otro entre ellos hay ahí sus rencillas por la plata que a mí me encantaría que todos ellos se abran su canal su página web su cosa y si el si el pueblo vota por ellos con el consumo si pagan una suscripción si tienen una membresía del canal como tenemos nosotros muchísimos miembros porque quieren informarse con ellos porque lo que sea ya perfecto pero no que venga el dinero por la teta el mismo que le quitan a los médicos que le quiten a los maestros y todo el mundo se lo den a esta gente bueno de alguna manera cuando salimos al aire por postrera por vez postrera ya que ellos hablan vienen de la misma escuela un amigo de nosotros el 10 de marzo del 2020 hasta ese momento hicimos 250 entrevistas intuí que no regresaríamos y así ha sido aunque decisores importantes me han mostrado su apoyo incondicional no fructificó el esfuerzo porque siempre recibí un un por respuesta a maurín no hay presupuesto le dijeron a maurín y recuerden que la semana pasada trascendió la queja del señor cándido fabré de que lo habían dejado fuera del festival de la salsa coño que él iba a hacer una platica iba a convencer a unos gringos allí y a una gente de otros países que lo llevaran con su orquesta a dar una vuelta a comprar unas cositas una bisutería y yo quiero que usted me cuente los que hoy se molestan porque se industrialice la marca patria y vida o lo que sea y que sus creadores vivan o en parte o total de sus creaciones y de lo que hicieron ahora cuál cuál de los dos modelos te parece a ti que es el correcto estos artistas subsidiados hasta que el estado le dé la gana tú estás vivo cuando le da la gana al estado y tú te mueres y pasas al olvido como Álvarez Cambra que pesaba 300 libras y se muere con 40 libras desguayabao completamente porque ya dejó de ser útil a los intereses de la dictadura entonces ya Mauri está viejo, desfacatado fue allá a México ¿te acuerdas? ¿cómo era que decía la canción allá en México que lo invitó López Obrador el último fastercito que hizo? ¿cómo era la canción aquella? yo menos mal que nada más que pregunto una cosa y ya la gente me lo recuerda en el chat ¿cómo era que decía la canción? ¡Hacerte! ¡Hacerte! ¡Hacértela! ¿te acuerdas aquello? ¡Hacerme venir! bueno ahí lo vimos pegando los gritos aquello y todo el mundo dijo ¡Cajero, pero a Mauri! bueno, nunca es que canta canta una cosa pero más o menos se le entendía ya parece miren ustedes ustedes son del carajo somos 2600 cubanos libres conectados en este momento les agradezco sintonía gozando aquí con los papelazos de los comunistas óyeme pero fíjense ustedes más allá vean más allá vean el fenómeno tú ves lo que significa entregarle en vida pues no han muerto físicamente pero ya la dictadura los ha matado artísticamente tú ves la diferencia entre Mauri Pérez y Ana Graviel o Gabriel tú ves la diferencia entre Cándido Favre y gente de zona tú ves la diferencia entre artistas que le vendieron su alma al diablo completamente si van a tener un apartamento es el que le da la dictadura si van a tener una gira es la que le programa la dictadura si van a tener una casa se la regaló Fidel pero es que eso te vendes men te regalas después tú no puedes ni opinar ni pensar ni hablar ni tener una vejez tranquila con tus ahorros con tu billete con tu dinero como si tienen los artistas que monetizaron y lucraron con su talento con la cultura con las canciones con los cuadros con los performance con las esculturas con lo que le dio la gana eso les pasa por arrastrados a la dictadura ahora ay que no me invitaron a esto ay que me dejaron fuera así igual los peloteros y todo ay que yo yo tengo 60 años y me están dejando fuera de la serie nacional pero que tú te crees hay nuevas bocas que alimentar hay nuevos egos que cultivar está el necio está Israel de buena fe o de mala fe están nuevos lacayos hay nuevos oportunistas hay nuevos comunistas valga la redundancia a los cuales darle casa darle apartamento darle renombre darle importancia ustedes son chivatos jubilados chivatos jubilados los chivatos también se jubilan entonces que creo yo que debió hacer cada una de estas personas que tuvieron una juventud y una época de gloria desde Fabré este el otro el otro bueno haber sido independientes haber sido valientes haberse buscado los problemas que sean pero haber defendido como lo hizo por ejemplo Carlos Varela un proyecto personal no pero mira es más útil a la revolución vamos a ver no 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 yo quiero tener mi apartamento en Miami en Madrid en New York no me me da la gana mi industria mi estudio discográfico y pagarme mi propio proyecto te das cuenta pero no esta gente quisieron vivir una vida estatal una vida gubernamental bueno pues eso es lo que te esperaba el olvido la flaquencia la ceguera la muerte en las más peores y pésimas condiciones así murió Alarcón así murió Álvarez Cambra así murió Beitía el del yudo y así han muerto tantos y tantos y tantos milicianos y combatientes y chivatos de todo tipo usen la juventud de Cuba estos ejemplos malos para que todo el que tenga un talento lo mismo para el deporte para la cultura para la ingeniería para la peluquería para lo que sea señores aprovechen la juventud y ahorren creen patrimonio vendan moneticen facturen porque a mí me interesa que toda la juventud facturen menos impuestos van a quitar a mí si es una sociedad improductiva completamente esa condición viejito van a decir no tú no puedes coger mil dólares de pensión tienes que coger 500 porque hay que sostener a todos los yonquis a toda la gente que tiene ahora no a mí me interesa que todo el mundo se autosostenga mejor bueno ya informaremos en su debido momento el deterioro y el declive porque además el ego cuando se lo hieren a esta gente entra en una depresión profunda que acelera muchísimo su declive pronto estaremos informando aquí noticias de lo que ha pasado con estos satélites desechados bueno ya no 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 no